Y estamos aquí en la Fan Expo 2015 organizado por Fan Radio y estamos junto acá a Rita Skelder y su grupo de drugos de la verdura de la naranja mecánica por favor no me hagan daño A ver, Rita, ¿qué te mereció el evento? De la puta madre, carajo ¿Qué es lo que más les ha gustado del evento? El concierto Y obviamente la pasarela y todos los buenos jaspes que hay acá, carajo Unos cofre de puta madre Muchas gracias, chicas ¡Hola! ¡Ale! Estamos acá con la princesa Peach ¿Correcto? Dime, ¿qué te ha parecido el evento? Muy lindo Bastante gente y buena ubicación para los postplayers que tienen camerinos Sí Sí, primero que tienen camerinos creo, ¿no? Dime, ¿en cuál próximo evento vas a estar? Próximo evento al Más Gamers Más Gamers Todo el mundo apunta ahí al Más Gamers donde nosotros también Zona Geek Hashtag Perú estará presente Y estamos acá con Adam Interpretando al... Harley Joker Dime, ¿qué te ha parecido el evento hasta el momento? Muy bien El evento ha estado bien organizado ha estado muy chévere Sí, la gente está divirtiendo con la espalda o sea, está espectacular ahorita Sí, que sí Exactamente Listo, estamos acá con el genial Iván, Iván, Iván ¿Ven? Está impresionante tu postplay Hay que ser sincero Dime Brazos Dime, ¿cuánto tiempo te ha tomado hacer este postplay? Mira, mi franja ha tomado más o menos un mes o sea, el de mi esposa, el de Aaron Sessions y el mío Un mes Ah, claro, un mes ¿Ven, qué te ha parecido el evento? Muy bueno, muy bueno Muy buenos trajes Buena organización, todo Muy bien ¿La atracción que te ha gustado más de todo este evento? ¿Cuál ha sido? La atracción, bueno, de los concursos de postplay, me encanta ¿De pasarela? Sí, de pasarela, de privado Muy bueno, muy bueno Ah, genial, genial De verdad, te felicito por tu trabajo Está impresionante Un saludo, por favor, a Sonagi Hashtag Perú Sonagi Hashtag Perú Un saludo de Hellboy Y aquí estamos con Sutara ¿Vos qué iré? Kuroneko ¿De qué serie es? De Oreimo Ah, genial Dime, ¿qué te ha parecido el evento hasta el momento? Realmente he llegado hace unas 3 horas No estaba desde el principio Pero me gusta mucho El ambiente está genial Me encanta que haya dos pisos Y la banda está estupenda Sí, que sí Te doy toda la razón Está muy genial el evento ¿En cuál próximo evento vas a estar presente Para seguirte y tomarte fotos? Eh, va a haber uno que va a ser en el Parque de las Leyendas De Family Park Ahí voy a estar como jurado de cosplay Y espero que vayan Ahí nos estamos viendo ¿Se pierde? Y ahora estamos juntos El gran Obi-Wan El maestro Jedi A ver, estimado Obi-Wan Dime tú ¿Qué te ha parecido el evento hasta el momento? Excelente Se siente muy buena vibra Que la gente está recontraempilada La verdad está genial Estimado, ¿dónde va a ser el próximo evento En el que vas a participar? Se vienen un montón de actividades Para el estreno de la película Star Wars Así que Hasta ahí, me imagino Primera fila Ah, por supuesto Primera fila con mi espada Cuidado, creo que me lastima Creo que me lastima Estamos acá con la gran Susan Escalante Por favor, dime ¿Cuál es tu cosplay? Esta es la Crystal Maiden de Dota 2 No, ya lo escucharon ¿Qué te ha parecido el evento, Susan? Bueno, la verdad que bastante bueno Han habido un montón de concursantes Los cosplayers buenísimos Los trajes Mi interpretación Son bastante reñidos Tenían el concurso Sí, me imagino He visto muy buenas presentaciones Y de verdad Está de nervio Está ahí De nervio para saber Quién va a ser el que se va a ir a Chile ¿Correcto? Sí Un saludo muy grande A Zona Geek Hashtag Perú Saluda a la cámara Bye Bye A Zona Geek A South A Zona Geek A Zona Geek A Zona Geek Gracias por ver el video.